En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, el programa Géneros y Violencias de la UNCE presentó ante autoridades del Rectorado y las Facultades el informe estadístico denominado Cuentos que no son cuentos, un estudio resultante de una encuesta realizada a estudiantes durante los años 2022 y 2023 sobre experiencias presenciadas o vividas de violencia y discriminación en su trayectoria educativa. Los informes fueron entregados a cada una de las autoridades con la sugerencia de avanzar en la generación de espacios de diálogo y talleres sobre perspectiva de género, como así también de abordajes de las violencias hacia adentro de las carreras. Nuestra universidad recibió la visita de la Cónsul General de Italia en la provincia de Córdoba, doctora Giulia Campegio, acompañada por el Vice Cónsul Honorario de Italia en Santiago del Estero, Luis Bellomo. La diplomática firmó el libro de visitas de la UNCE y dejó su mensaje de agradecimiento para con nuestra casa de estudios, en presencia de autoridades del Rectorado y las unidades académicas. Agradezco por recibirme así de brazos abiertos, es un honor verdadero y sobre todo por el trabajo que hacen. Y también esas visitas como la mía hoy acá son las que realmente permiten acercarse, conocer más la realidad de un lugar y empezar a trabajar en proyectos conjuntos. Esa universidad tiene pilares importantes como lo de ingeniería o como el sector forestal, que además son sectores del futuro aún más cuando se habla de la importancia que tiene el territorio, la sustentabilidad, que también para Italia son temas muy importantes. Todo el panorama que se presenta a nivel académico, a nivel de investigación que ya hemos conversado y también la cultura que también nos interesa mucho para poder generar académicamente y en el ámbito de la extensión universitaria estas posibilidades. Nuevos vínculos que fortalecen nuestra relación entre la universidad en particular y distintas instituciones y organizaciones italianas que seguramente van a contribuir al crecimiento mutuo, que es lo que nosotros buscamos. Se llevó a cabo el tercer encuentro nacional de escritores Betty Alba y el quinto festival nacional Poesía del Sol, actividad organizada por la Sociedad Argentina de Escritores Santiago del Estero, que contó con el auspicio académico de la UNCE en el marco del 50 aniversario. La apertura del encuentro se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la Honorable Cámara de Diputados, en presencia de autoridades de la SADE, de las carteras culturales y turísticas de la provincia y el municipio y la vicerectora de la UNCE. El resto de las actividades fueron desarrolladas en la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba de la UNCE. Escritores de Santiago y del resto de las provincias de la región NOA compartieron tres jornadas intensas de disertaciones y rondas literarias de poesía y narrativa. Son encuentros de escritores que tienen distintas dinámicas. Esos están mesas de lecturas de poesía, mesa de lectura también de narrativa, breve por supuesto, exposición de ponencias y también lo que se trata de propiciar ante todo es el intercambio, la amistad entre los escritores, saber más o menos qué es lo que están haciendo. Y yo creo que eso es lo más importante en un encuentro de escritor y sobre todo resaltar la figura de Betty Alba, que ha sido una gran escritora santiagueña. Estamos justo en donde ha sido su casa, que ha donado para la Universidad Nacional de Santiago del Estero un acto de extrema generosidad. Yo he tenido oportunidad de conocerla y poder disfrutar de su poesía sobre todo. ¡Suscríbete al canal!